Amén. Dios les bendiga. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Pues la escritura dice, todo aquel que me creyere no será avergonzado. Así dice la palabra de Dios en Romanos 10, 8. Amén. Palabra para meditar. Dios les bendiga.